¿Qué es la presidencia de la presidencia nacional del PR y interpuso una denuncia ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, contra el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, por utilizar recursos públicos con el objeto de posicionarse como candidato a la dirigencia nacional del tricolor? En el documento argumenta que esta acción contraviene al principio de imparcialidad que debe regir en el uso de los recursos públicos como lo dispone el artículo 134 constitucional, exigen que Alejandro Moreno pida licencia e indica que en cuenta de Twitter ha hecho públicas sus aspiraciones y anuncia sus reuniones con la actual dirigente nacional del partido Claudia Ruiz Maciej con funcionarios del gobierno federal en tiempos en los que debe estar trabajando como gobernador. Es así porque los recursos humanos del gobierno del estado, como en la materia lo es el gobernador del estado de Campeche, están siendo canalizados de manera arbitraria e imparcial por parte de Rafael Moreno Cárdenas, con objeto de posicionar su imagen frente al proceso de elección de dirigencia partidista que se desarrolla en el PRI, expone.